Música ¿A dónde va tan la prisa? Antes de empezar el baile Van a pagar sus lugares Para afuera no quedarse Hay alborotas en la puerta Y empujones al entrar Toca el grupo con sentidos Que todos quieren mirar Música Hay alcerana del barrio Bienvenido el comado Se rilla la bailera Contento y alborotado Ay que rico Se mueve la bailera Que bonito Las beñas del lugar suavecito Que mueve su cadera La bailera También quieren gozar Música Música ¿A dónde va tan la prisa? Antes de empezar el baile Música Música Hay alborotas en la puerta Y empujones al entrar Toca el grupo con sentidos Que todos quieren mirar Música Hay alcerana del barrio Bienvenido y perfumado Que rilla la bailera Contento y alborotado Ay que rico Se mueve la bailera Que bonito Las beñas del lugar suavecito Se mueve su cadera Las baileras También quieren gozar Música Ay ay Las baileras Ay ay Gozando están Música Ay ay Las baileras Con este ritmo No se cansan de bailar Música Música Se mueve la bailera Que bonito Las beñas del lugar suavecito Que mueve su cadera Las baileras También quieren gozar Música 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 Música